¿Cómo acceder a los libros electrónicos de las editoriales de la Universidad del Rosario, Universidad de los Andes y Universidad Externada Colombia? Ingresamos a la página de la Universidad del Rosario o rosario.eo.co Buscamos el botón del CRAI, hacemos clic, vamos a la parte del directorio de bases de datos y vamos a escribir la palabra Editorial. Vamos a clicar en buscar, aquí encontramos el acceso a la oferta de libros electrónicos de las tres editoriales, leemos las condiciones generales de uso de recursos electrónicos, nos logueamos con nuestro usuario sinel.eo.co y ya tenemos acceso a la colección de libros electrónicos. Gracias por ver el video.